Pues este año nos hemos ganado el premio a mejor stand en el área internacional de la feria, en la Feria Travel and Adventure Show de Los Ángeles. Es segundo año que ganamos este premio, lo ganamos por primera vez en el 2018 y ahora pues otra vez lo tenemos con nosotros aquí en el stand. La verdad que súper contentos porque ponen en alto el nombre de Guatemala y de todos los empresarios y el esfuerzo de promoción de que visiten al país. ¡Gracias! ¿Qué es lo que se ha hecho en el stand? Efectivamente, hablando así de Norteamérica, de Estados Unidos, pues sabemos que es uno de los mercados que mayor ingresa de turistas genera al país. Así que, pues aún con la nueva administración se tiene proyectado y se tiene sugerido que estos mercados se sigan trabajando. No, aún hay mucho trabajo por hacer. Este año, de hecho, además de tener presencia en el stand, tuvimos también una presentación de destino con más de 50 agentes y travel advisors acá en la feria, donde obviamente se les entrenó, se les capacitó, se les resolvió cualquier tipo de dudas para que ellos puedan, pues, promover y vender el país a todos los clientes. Así que se siguen haciendo muchos esfuerzos para fortalecer este mercado tan importante para Guatemala. En Estados Unidos vamos también a la Travel Adventure Show de Washington, D.C. Nos vemos pronto ahí en marzo, y también en Bay Area, que es en San Francisco, también el próximo marzo. Nos enfocamos en turismo de aventura, sin embargo, aprovechamos muchísimo el toque cultural. O sea, no podemos olvidar y no podemos dejar de lado que Guatemala, netamente, su cultura es lo más representativo y una de las cosas que más nos diferencia de otros países de la región. Entonces, en aventura nos enfocamos, por ejemplo, en el área de la ciudad de La Paz. Muchísimas actividades de rafting, caving, trekking, canopy. O sea, todas estas actividades de aventura un poco más extrema. Sin embargo, siempre se une, siempre va enlazado a esas actividades culturales que van a complementar la experiencia del viajero. Sí, siempre, de hecho, esa es la idea. Que realmente no solo sea la promoción de país por parte de la institución, sino pues también permitir que los empresarios tengan como esa plataforma para poder generar un acercamiento a los clientes, ¿no? Este año tenemos tres empresas, cual realmente, si cumplen con los requerimientos, hay ciertos requerimientos muy básicos. En la oficina, igual de ferias internacionales, se les puede informar. Tienen que estar registrados dentro del INGUAD. Y, pues, tener ciertos alineamientos, cumplir con cierta papelería y documentación, pues son bienvenidos también a poder acompañarnos en las ferias. No hay, digamos, no hay ningún cobro en sí. Como repito, esto es un aporte, una ayuda, un apoyo que se les da a ellos. Así que, pues, lo que tienen que traer realmente es muchísimas ganas de trabajar, de estar dando información, compartir material de la empresa, ¿verdad? Todos los itinerarios, los tours que ya tienen establecidos y preparados y, pues, participar con nosotros durante todas las actividades y los horarios que transcurre el evento. No es por parte de la institución, sino, pues, también permitir que los empresarios tengan como esa plataforma para poder generar un acercamiento a los... y, pues, especialmente, phenomena un intercom.